Este, también tengo sus mamilas del viejo. Ah, pues, no tienes caminitasitas para, ¿cómo se llama cuando están, viejitos? Ay, ya, viejo, cálmate. Orando por tus suegros, cabrita. Gracias, Graciela. Sí, cabritos, pongan en sus oraciones a los viejitos, a los papás del pollo. Ojalá y puedan estar aquí pronto para verano, a más tardar. La verdad es que es un sueño para el pollo y para el viejo también, ¿verdad? Y lo mejor del caso, les voy a contar lo otro. Les voy a contar lo otro. El viejito va a compartir habitación con mis suegros. No, 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 no. Desde ahorita les digo mis cabritos. No es cierto. Viene un matrimonio que son los papás de él. ¿Cómo van a vivir juntos? Yo, mi, mi... No, pero a mi suegra no le gusta dormir con mi suegro. Entonces, mi suegro va a dormir contigo. Mi recámara aquí, yo solo, y ellas dos allá en el otro. Ven, no quiere. No quiere, dice que no. ¿Un matrimonio va a vivir aquí conmigo? No, le hay que respetarse. ¡Qué guapo el viejito! Soy nueva suscriptora, saludos desde California. Saludos. Hola, mi viejito. Dios los bendiga desde Tierra Blanca, Veracruz. Qué recuerdos tan preciosos. Pero era guapo, de verdad, el viejito bello. Sí, sí estaba guapo. ¿No viste eso? No viste el retrato. El sofá número uno. ¿No viste el retrato? Sí, los vio, por eso dice. Dice, hola, abuelito, saludos. Este mensaje está en espera de revisión. No lo hay más que pegar. Cabrita, te pasaste por un... Ah, por lo que dije. La palabra que... Que dije. ¿Qué dijiste? La palabra esa que dije de aquello. Dice, entonces, ya que no me das su mano, les mando saludos desde Colima. Dicen, saludos. Soy nueva suscriptora. Me saluda viejito. Dice, ay, Mara. Con todo, con todo, nada. Tú eres una cabrita más entre todos los que tenemos. Gracias. Bueno, cabritos. Cabrita, ¿siempre te has llevado así de chido con tu abuelito? Sí. Es que yo soy muy respetuosa. No. Soy la única respetuosa. No, no es cierto. Así me llevo con él, me llevo así con mi mamá. Sí, así soy, ¿verdad? No estoy completa. ¿No nací completa del cerebro? No. ¿O qué piensas al respecto? ¿No te acuerdas que te caí de chiquita? Ah, no, pues te vas a caer. Estás muy chiquita. Tienes como seis meses. ¿Me caí? ¿Qué se me hace que tú me tiraste a propósito? No. Se cayó y quedó un poco mal de la cabeza. Pero le llevamos a varios doctores y la... Y medio me arreglaron. Medio me arreglaron. Soy nueva. ¿Eso qué es? No, eso son nada más de mensajes. No, son regalos. Hola, me hacen reír. De verdad, me alegran el día. Qué bello. Saludos al viejito desde Costa Rica. Bueno, cabritos. Somos 159. Regálenos un like para llegar a los 100 likes e irnos contentos, felices con este en vivo. Ya tenemos media hora en el en vivo. Queríamos saludarlos. Platicar un reto con ustedes. Contarle las anécdotas del viejo de su aren de mujeres que tuvo. Aunque le digas aren y aren, no es cierto, no es cierto. Ustedes hagan la cuenta. 19 años y luego 69 de mi juntos. Y a los 14 tuvo varias novie... No, noviecitas, no. ¿Varias noviecitas, oyeron? No, noviecitas, lo acabas de decir. Pues sí. Tú solito te quemaste ahorita. No, porque eran de manitas. De que, ay, esto, ay, lo otro. Nunca. Era muy respetuoso todo. Igual que ahorita, en estos tiempos también. No, 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 no. Yo ya leí hace como cuatro o cinco años que fui a la praia. Y vi los bikinis que traen esos de hilo. ¿Y eso qué tiene? Ya, mira, yo para atrás. Ay, sí, cuando te fuiste a Puerto Peñasco te pusiste el rosita ese. Ah, qué rosita. Casi como trucita. No es cierto, no es cierto. Cabritos, bueno, ya nos vamos a desconectar. Queríamos saludarlos un ratito. No abandonarlos. Vamos a hacer unos dos en vivos, yo creo, a la semana. Vamos a poner que vamos a hacer... ¿Qué día es hoy? Hoy es martes. Martes. Martes y jueves vamos a hacer en vivo. Pero en lugar de las siete, lo voy a ir posteando aquí para que sepan a qué hora es el en vivo. Vamos a hacerlo... ¿Qué les parece tipo seis de la tarde hora de la Ciudad de México? No, seis de la tarde, ¿qué hora son? Es hora y media, miren. Bueno, seis de la tarde, seis, seis y media. Hacemos en vivo aquí con ustedes. Y a las seis y media mejor. Martes y jueves. Y se los voy a anunciar por aquí en la comunidad para que sepan que tenemos en vivo. Y avisarles a los cabritos. Ahorita nos vamos a desconectar porque vamos a ir también a TikTok a hacer un en vivo. Por si quieren ir, pues también ya saben. Les mandamos besitos, gracias, muchas bendiciones. Y ahora no sé cómo me voy a desconectar de aquí. Espérenme. Ay, Dios mío, no sé cómo desconectarme. ¿Cómo se descone... Ay, me diga a mí que Dios no... Pues yo tampoco sé lo que estoy viendo. Cabritos, los queremos. A ver, ¿estás seguro que deseas detenerla?